Hola. ¿Qué pasaste? Hola. ¿Qué tal? Coméntame. ¿Eh? Coméntame. Que no he podido llegar antes. O sea, es que no he podido llegar antes. Lo primero que he hecho al salir del hotel ha sido ver tu mensaje. Que, por cierto, se ha bugueado y no me había llegado. O sea, lo tenía como en las notificaciones pero cuando entraba dentro de la conversación no me llegaba. Sí, porque te envió el mensaje cuando habían pasado seis minutos y te puse, oye, ¿te has olvidado de mí? Y luego dije, no, no, no soy su mamá para recordarle nada. Y lo he borrado. Ah, ¿que se pueden borrar los mensajes? Obvio. Pues lo he visto en las notificaciones. Que lo sepas. Que sepas que no puedes borrar mensajes porque los leo todos. Lo tendré en cuenta. Oye, me van a recoger ahora porque voy a ir al concesionario para comprarme un coche. Si quieres, ven al concesionario y lo ves o... o si no me quieres ver, pues nada. ¿Estás intentando darme pena? Sí. Como tú me has intentado dar pena antes. No, no, no. Te lo he dicho muy seriamente y estaba entrando a mi apartamento ya. ¿Qué dices? No me lo creo. Te lo juro. No me lo creo. Pues no te lo creas. O sea, ¿y sin contestarme? O sea, ¿no me ibas a contestar? O sea, estoy flipando. Es que estoy molesta. Es que sabes que la puntualidad para mí es súper importante. Que siempre tienes una excusa. Ya lo sé. A ver, a ver, a ver. No, 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 no quiero escuchar más. Pasa a recogerme porque no tengo coche y no voy a ir a pata. Bueno, yo no tengo coche tampoco. Tú te las apañas. Tengo que ir a por un coche. Vale, ¿y cómo llegas al concesionario? Me va a recoger Sara. Pero me está recogiendo. Pues que me recoja a mí también. Vale, pues venga, mándame ubicación. Los coches buenos o decentes están a partir de 50. Para pues una vez que lo sepas. Joder. Yo es que tengo que primero trabajar, ¿sabes? Bueno, poco a poco. ¿Cómo no se construye en un día? Ya, ya, claro, claro. Vale. Pues ahora compruebeme que está el vehículo en su garaje y nada, ya estaría todo, ¿verdad? ¿A quién le pregunto? Al chico del... Bueno, con pegarle un chillito al de la cabina te lo saco. A ver, voy a ver. ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! Ha sido muy amable. A mí me está aburriendo ya, la musiquita, la verdad. Logan, eres un amargado. Disfruta de la vida. Ríete. A ver, yo disfruto y me río, pero... Los detalles de la vida. Bueno, vale. A ver, ¿qué coche tienes? Mira, ese coche me lo acabo de comprar. A ver, es un coche humilde, ¿vale? Pero bueno, está guay. Pero, ¿por qué no lo pintas mejor? Eh, creo que debería pintarlo, es negro. Sí. ¿Por qué no lo desguazas y te compras otro? Le quita la roña. Eh, bueno, gracias a este. Me acabo de comprar el coche con todo el dinero que tengo de esta ciudad y me dices que... ¿Por qué no lo desguazas? ¿Y por qué no me dices que te dé dinero para comprarte algo mejor? No, me pides la llave y te coges mi booty y lo podemos usar los dos. Joder, yo tengo coche. Abuelo, pues yo que sé, quería tener mi propio coche, ¿vale? Me has cargado por culo. ¿A dónde vamos? ¿Por culo a mí por qué? Porque, joder, lo he comprado con el dinero, yo que sé, abuelo, yo que sé. No da igual. Pero tal, ya te perdoné el 10K. Claro que me lo has perdonado. ¿Por qué te lo has perdonado? Que no me acuerdo. Hola, Brian. Eh, pues por algo. No me acuerdo yo tampoco. Es que me ha impresionado, me ha impresionado Jake, que está muy guapo. A ver, bueno, por lo menos tienes un coche que te mueve. Claro, por eso tengo, al menos tengo un coche que me pueda mover por la ciudad. Pero, joder, yo te podría haber dado la llave y lo puedes sacar en el garaje. Claro, el mío. Yo dije que no se gastara dinero en un coche y que se esperara. Sí, ¿y qué hago? O sea, ¿y qué hago? Es que no me puedo mover, o sea, es que tengo que llamar a Sara, tengo que llamar a otra gente cada vez que me levanto. O sea, que no. Lo que te estoy diciendo es que si te habría dejado yo la llave podrías haber cogido mi booty. Pues sí, yo que sé. O te podría haber dejado dinero yo y te comprabas algo mejor. Bueno, no pasa nada. He pensado en ti, Aste. Toma. Me da miedo preguntar. Toma. He pillado una llave, una copia de llaves para cuando lo quieras utilizar. Muchísimas gracias. Muy amable. Ya, bueno. Has hablado mal del coche, he dicho que lo deshuate, pero bueno. Sí, es que no me pienso montar, pero gracias. No, es broma, es broma. No, no, no. Vale, bueno, no pasa nada. No, no, no. Es broma. Sí, broma. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Al hospital, ¿no? Decían. Bueno, si eso era para salir. Claro, era excusa. Ah, era una excusa para salir. Obvio. Pues, no sé. Te noto diferente. ¿Qué te has hecho? Que no, no me he hecho nada, la verdad. Me tengo que cambiar de ropa. Me tengo que ir a cambiar de ropa porque llevo tres días con esta ropa y me estoy empezando a rayar ya de negro totalmente. Vale. Nos vamos. Vámonos. A ver, les comento. Justo Cinema Paraíso es una productora de cine y teatro, ¿vale? Estamos haciendo una... Ya tuvimos un cortometraje, tuvimos obras de teatro y ahora vamos a estrenar una serie. Y como la industria del audiovisual... ¿Dónde está la ASD? Estos son los estudios de cine que está Richard's Majestic. Está cerca de la LCTV por donde estaban los edificios de Life Invaders. Ah. Están en el map, lo puedes encontrar ahí. Sí. Y te comento, ya como sabrán, siempre si no te dedicas a lo que es vehículos o comidas, la gente no suele apoyar los eventos que salgan de coches y peleas. Correcto. Entonces, nosotros organizamos esta fiesta para, en cierta forma, agasajar a la gente que de algún modo u otro ha apoyado Cinema Paraíso y se dan entradas, patrocinios y tal. Por eso invitamos a la pizzería y les dijimos que inviten a la gente que quieran. Esa es la idea. Y la verdad es que cayó más gente de la que esperaba porque hubiese pedido el triple. ¿En qué momento hemos pasado de casi limpiar cristales a esto? ¡No lo sé! Ahora, Mía me comenta que ustedes están interesados en el área de modelaje. ¿Es cierto? Bueno, a ver, mira, yo acabo de empezar en el tema del modelaje. Ayer hice una sesión de fotos y me pagaron un muy buen sueldo y creo que hice muy bien de modelo, la verdad. Y bueno, y mi novia, que se llama Aste, es modelo, pero de verdad. Y además, se ve claramente por, bueno, el porte que tiene. Claro. Te comento, nosotros actualmente se han perdido eso. Recién hace, será, ocho días, nueve días, como mucho. Le chupa la polla casi, eh. Departamento de modelaje ha tenido muy buen recibimiento, ¿vale? Pasamos de tener dos el primer día a tener doce ahora mismo. Doce modelos. Y seguimos en función, porque entre hombres y mujeres, sí. Pero nos falta justo hombres, porque la mayoría son mujeres. Tenemos diez hombres, no, diez mujeres y dos hombres. Entonces, justamente estaba buscando un catálogo más diverso, que haya más hombres, para que seamos 50% así. Ajá. Y tenemos dos tipos de contrato, ¿vale? El contrato fijo, que tú cada media jornada vas ganando un sueldo de manera constante. De hecho, un beneficio que tenemos nosotros por dedicarnos a los que nos dedicamos es que tenemos subvenciones y literalmente nunca tienes que salir del servicio. ¿Vale? Tú entras del servicio una vez y mientras estás trabajando vas cobrando, pero también mientras estás descansando vas cobrando. Los trabajadores que están aquí están cobrando, por ejemplo. ¿Vale? Ah, bien. Pero debido a eso, el sueldo no es exactamente igual al de otros comercios. Es un poco menor. ¿De cuánto estamos hablando? 400, ¿vale? Pero tienes libertad de estar de servicio absolutamente todo el tiempo dentro y fuera. Ya, entiendo, entiendo. Y luego está el otro que es solamente cuando me llaméis, ¿no? Sí, es el contrato de autónomo. Pero podría trabajar de otra cosa. Exacto. Hay mucha gente, modelos que trabajan en el Bahamas, que trabajan en otros lugares y son modelos. Están mecánicos, ¿vale? Vale, entiendo. Policías incluso. Entonces, si quieres este de autónomo, se te llama para un trabajo en específico, una sesión de fotos para una marca, por ejemplo. Ajá. Y lo que pague esta marca se divide entre los modelos autónomos que están ahí. Eso es básicamente la diferencia entre los dos tipos de contrato. Ahora, si tú en algún momento... Autónomo mejor, porque si va a estar con otro trabajo... En cualquier momento y viceversa. Tú si quieres en un inicio como autónomo... Vale, pero yo tengo una pregunta y mira, no sé si... Ya que somos pareja nosotros y además somos pelirrojos y podemos... Creo que podemos... Nos podéis vender muy bien como pack, ¿entiendes? Para la marca no es lo mismo tener a una tía random con un tío random que tener a... Bueno, lo que podría ser la pareja del año. Claro. Entonces, ojito. O sea, yo acepto lo tuyo. Sería lo de autónomo porque me gustaría también tener otro tipo de trabajo. Ya sabes que soy modelo por una parte, pero por otra parte también me gustaría crecer en otros ámbitos. pero también me molaría que contaréis con Aste. Vale. Sí, sí. Me viene bien que los dos serían como autónomos entonces, ¿no? Sí. Vale. Bueno, no sé Aste en tu caso, pero supongo que sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Un segundo. Venga, Pony, dime. ¿Tiene la gran de la mierda o soy yo? Qué piquito de... Sí, está un poco afónico. Mucha fiesta, mucho grito. Sí, sí. Qué piquito de oro tienes, madre mía. ¿Por qué? No me acostumbro, es como... Vale, vale, vale. Qué bien vendes todo. Hombre. Recuerdo... ¿Te recuerda a quién le saqué un súper convenio? Sí, puede ser. Ah. Es que me diste pena. Ya, claro. Bueno, whatever. Te doy pena, lo que sea, lo que quieras, pero aquí estamos. El tío solo estaba interesado en mí y al final le he vendido el pack de nosotros. Me ha encasquetado. A ver, coño, dinero es dinero, ¿no? Sí, bueno. Imagínate que viene, yo qué sé, Gucci, ¿sabes? Sí, ¿no? No estaría mal, ¿eh? ¿Te imaginas? Gucci, Logan y Aste. ¿Con qué marcas trabajáis, más o menos? A ver, con locales estamos, como has visto, han venido literalmente toda la ciudad. Sí. Tenemos buena relación con todas las marcas de la ciudad, excepto con una. ¿Cuál? La STV, la LSTV, la televisión. Ah, la tele. Y a uno les estrechamos la mano, les dijimos que queríamos llevar a la triste en paz, pero luego en mente lo que hablan mal de mí, me insultan y tal. Entonces, mientras más lejos, mejor. Problemas, ¿no? Pero nosotros no tenemos nada en su contra, ¿vale? Vale, vale. Ven por aquí, Pico. Bien hecho, me caes bien, Eliam. Normalmente la gente a la cual tú escuchas que han hablado mal de ti, tú también hablas mal de ellos, pero en tu caso prefieres decir, mira, yo paso. No me caen ni bien ni mal. Que digan lo que quieran de mí. Me caes bien. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, buenas. Yo te presento a Logan y Astero... Astero. Astero Paya. Astero Paya. Astero Paya son los nuevos aplicantes para el contrato autónomo en el departamento de modelaje, ¿vale? Ella es la encargada del departamento de modelaje justo. Ah, vale. Me explican un par de minutos porque yo subí un pedido y vengo para ustedes. Sí, vale, vale. No, era porque usted... O sea, puedes fichar entre comillas a modelos y también actores y tal. ¿Actores para qué sería? Tenemos... Mira, vas a ver algo que a toda la ciudad le ha encantado, ¿vale? Esto que abras Birdie y miras la segunda publicación. Birdie, hablo del... Birdie... Es un teaser. Vale, pero la segunda aplicación... Dime tu nombre. Se llama Cinema Paradiso, la segunda publicación que estoy... La segunda... No, la segunda del feed general... Del feed general... Dime la fecha. Lo último. Lo último, lo último. Lo último, lo que está republicado, ¿no? Lo de los coches. Sí. Desde el feed general... Lo último... Lo último... Lo último, lo último... Lo primero... Lo último, lo último... Madre mía, está guapísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Qué te pareció el teaser que viste? Tremendo, la verdad. O sea, no tiene sentido. ¿Quién ha editado eso? Bueno, lo hacemos todo el equipo de visual. Entre Eusebio, yo, Sara. Y bueno, el equipo de marketing se encarga también de distribuir. Nosotros tenemos como 13 departamentos dentro del Cinema Paradiso para que todo esté bien compartimentado y funcione. Porque si no, si esto lo hacen 5 personas, morimos saturados. Es que es una locura, la verdad. Tiene mucho nivel, tanto de grabar como de edición, como luego tener la idea, la música, que pegue bien. O sea, me ha molado, la verdad. Yo no tengo mucha idea de edición ni nada, de cosas de vídeos. La verdad es que cero. Pero te puedo decir que, bueno, está guapo. Parece una película de verdad. Sí, de hecho, la idea es que sea una serie de 7 temporadas. Y está basado en diversos lugares aquí de Los Santos. Primera temporada, Racing. Segunda, Barrios Bajos. Tercera, Club de Motos. Cuarta y quinta, Vinewood. Hola. Sexta, Sandy. Séptima, Paleto. ¿Vale? Y sigue un único protagonista en una búsqueda que tiene. Ahora, lo que yo ofrezco a todos... No, no, te digo, que si necesitáis algún actor o algo así por el estilo, yo lo puedo hacer muy bien. Aste también, ¿eh? Aste también es actriz, lo hace muy bien. Actúa de puta madre. Vale. Y también quisieran serlo como autónomos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto autónomo porque los dos queremos crecer en otros ámbitos. Perfecto. Tenemos bastantes autónomos aquí. Hay gente que era autónomo y también se vuelve fijo. Y te comento, ¿vale? Básicamente lo mismo. Por episodio en el que aparezcas autónomo, porque va a ser una serie de más de 40 episodios, se te va a pagar una cantidad. O sea, ya vamos a empezar el rodaje dentro de poco de una semana y empezaremos todo el desarrollo de la serie. Vale, pues me vas contando, sí, sí. Yo te diría que en caso de los autónomos no es obligatorio porque al fin y al cabo ellos tienen otras obligaciones. Pero nosotros tenemos una escuela de teatro que yo la dicto y no tiene costo alguno, ¿vale? O sea, toda la gente que quiera aparecer en la serie viene aquí, pasa un curso y tiene una graduación que ahora mismo el primer grupo se ha graduado y está pasando como un curso intermedio, ¿vale? Pero al mismo tiempo estoy iniciando un curso básico y hay cinco personas. Ustedes, si quieren, se pueden acoplar ahí. Ya van a ser siete personas, cosa que les dictó las clases a los siete. Hacemos dinámicas dentro de los estudios, en mi casa y también alrededor de Los Santos. Tú dile que eres ator de una sola toma. Y vamos sacando ese potencial que cada persona tenga. Bueno, pues sí, por probar la verdad que no me viene mal. Tú me dices cuándo es las clases y nosotros venimos y vamos a ver. Porque claro, la verdad es que me lo estás pintando todo de puta madre y todo demasiado bien. Del hecho al trecho hay un hecho. Perdón. No, es del hecho al... ¿Cómo? Del... Del dicho al hecho hay un trecho. Eso. Casi, casi, casi. Me ha salido mal. A ver, ¿los comparto un mismo, no? Sí. Dirk, le he comentado también a Yuki que el tema audiovisual tengo un amigo que básicamente hace magia con la fotografía de los vídeos. Me ha dicho que le pase el número y luego ya si os interesa lo llamáis y lo contactáis, ¿vale? ¿Os parece bien? ¿Se sirve o su fotografía? Las dos cosas. Vale, justo nosotros estamos... Mira, mi meta aquí es que esta industria no sea un solo director haciendo un solo proyecto. Yo quiero que existan múltiples proyectos con múltiples guionistas y directores. Por ejemplo, Juego de Tronos de toda una temporada no lo hace el mismo director. Tiene bastantes directores. Claro. Entonces, siempre nosotros vamos a estar en búsqueda de realizadores audiovisuales que sepan edición de vídeos y tal. Y, quién sabe, tal vez se puede encargar de dirigir un episodio. Se escucha lo que ha dicho, ¿no? ¿Aste? ¿Qué? Juego de Tronos. Si le das la oportunidad no te vas... O sea, no te vas a arrepentir. Sí, Juego de Tronos. Dale mi número. Dale mi número y que se contacte conmigo para coordinar eso. ¿Vale? Vale, listo. Perfecto. Sí, lo tengo, lo tengo. ¿Cómo tiene que ser la manera de hacerlo? Te doy un contexto, ¿vale? Esta persona, tú cambias todos los nombres de mujer a hombre. El contexto es que su nombre... Inventa los nombres, no importa cuál es el nombre de este inventes. Es un hombre que está en prisión por ser homosexual. Vive en un totalitarismo, es algo parecido a la Segunda Guerra Mundial, a todo lo que hubo ahí. Y ella está en una celda y va a morir ahí de hambre, literalmente. El gobierno ha borrado todo el registro de esta persona y lo que hace ella es escribir una última carta en papel higiénico que tiene. Entonces, tienes que leerlo como si fuesen literalmente tus últimas palabras que se van a quedar en una celda. ¿Vale? Mis últimas palabras. Vale. Exactamente. Ok, voy para allá. Sé que no hay forma de convencerte de que este no es otro que uno de sus trucos, pero no me importa. Yo soy yo. Me llamo Valerie. No creo que viva mucho más. Quería contarle a alguien mi vida. Esta es la única autobiografía que voy a escribir. Y Dios, la estoy escribiendo en papel higiénico. Nací en Nottingham en 1985. No recuerdo mucho mi infancia, pero sí recuerdo la lluvia. Mi abuela tenía una granja en Totterbrook y solía decirme que Dios estaba en la lluvia. Al acabar el colegio, ingresé en un instituto para chicas. Fui allí donde conocí a mi primera novia. Se llamaba Sara. Recuerdo sus muñecas. Eran preciosas. Creía que nos amaríamos eternamente. Recuerdo que nuestro profesor nos decía que era una fase adolescente que pasaría. No. A Sara se le pasó. Pero a mí... A mí la verdad es que no. En 2002 me enamoré de una chica que se llamaba Cristina. Aquel año se lo dije a mis padres. Fui capaz porque Cristina estuvo a mi lado tomándome la mano. Mi padre no solía mirarme. Me dijo que me fuera y que no volviera jamás. Mi madre no dijo nada. Solo les había dicho la verdad. Tan egoísta fui. Nuestra integridad vale tan poco. Pero es todo cuanto realmente tenemos. Es el único centímetro que nos queda de nosotros. Si se ha valgo... Bueno, ya está. Con eso yo creo que vale, ¿no? Es que si no, si leo todo, es una movida, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy bien. Es lo que yo imaginaba. Por eso te di la oportunidad Pero era un poco de tía, ¿no? Estaba leyendo como si era una tía. Claro. Es que este monólogo lo hace una mujer que es lesbiana y eso. ¿Vale? Vale. Tenía que cambiar los nombres quizá, ¿no? A mí me parece... Sí. Por eso... Sí, pero... A ver. Es que no importa eso. La idea es como... Está bien. La idea es como has transmitido el lenguaje vocal que has usado y me ha gustado. Es lo que yo esperaba. Por eso te dije, si querías el dártelo ya me imaginaba que lo ibas a hacer bien. ¿Os ha gustado, chicos? Un poco el... Si ahora... Aste, ¿quieres darlo... ¿Quieres hacer el casting? Eh... Sí, ¿por qué no? A ver, Aste. No, no, no. Quiero a ver cómo lo haces. Se viene, chicos. Se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene. Se viene la Aste. No hace sentido, ¿eh? Sé que no hay forma de convencerte de que esto no es otro de sus trucos. Pero no me importa. Yo soy yo. Me llamo Vali. No creo que viva mucho más y quería contarle a alguien mi vida. Esta es la única autobiografía que voy a escribir. Y Dios, la estoy escribiendo en papel higiénico. Nací en Nottingham en 1985. Al principio pensaba que ibas a hacer el bobo. No recuerdo mucho de mi infancia, pero sí recuerdo la lluvia. Mi abuela tenía una graja en Tuttenbrook y solía decirme que Dios estaba en la lluvia. Al acabar el colegio, ingresé en el instituto para chicas. Fue allí donde conocí a mi primera novia. Se llamaba Sara. Recuerdo sus muñecas. Eran preciosas. Creía que nos amaríamos eternamente. Recuerdo que nuestro profesor nos decía que era una frase, una frase adolescente que pasaría. A Sara se le pasó. A mí no. En 2002 me enamoré de una chica que se llamaba Cristina. Aquel año se lo dije a mis padres. Fui capaz porque Cristina estuvo a mi lado tomándome la mano. Mi padre no podía mirarme. Tiene una voz increíble esta pava. y que no volviera jamás. Mi madre no dijo nada. Solo les había dicho la verdad. ¿Tan egoísta fui? Nuestra integridad vale tan poco, pero es todo cuanto realmente tenemos. Es el último centímetro que nos queda de nosotros. Si salvaguardamos ese centímetro, somos libres. Siempre supe lo que quería hacer con mi vida y en el 2015 protagonicé mi primera película. Centímetro, ¿eh? Las Salinas. Fue el papel más importante de mi vida. No a nivel profesional, sino a nivel personal. Porque conocí a Ruth. La primera vez que nos besamos... ¿De dónde es la que rolea, tío? Yo creo que esta tía es de Islas Canarias. Yo creo, ¿eh? Fuimos a vivir juntas a un apartamento en Londres. No sé, no la conozco, ¿eh? Sembró rosas Violet Carson en los maceteros de la ventana y toda la casa olía a rosas. ¿Quién dice centímetros? Fueron los mejores años de vida. Pero la guerra norteamericana se reducía cada vez más hasta que finalmente alcanzó Londres. Después de esto no hubo más rosas para nadie. Recuerdo cómo empezó a cambiar el significado de las palabras. Palabras con las que no estábamos familiarizados como colateral y entrega. Empezaron a dar miedo mientras que otras como fuego nórdico y artículos de lealtad empezaron a cobrar poder. Recuerdo que diferente pasó a significado peligroso. Aún no lo entiendo. ¿Por qué no os odian tanto? Detuvieron a Ruth mientras hacía las compras. Nunca en mi vida he llorado tanto. No tardaron en venir a por mí. Es extraño que tenga que pasar el final de mi vida en un lugar tan horrible. Pero durante tres años recibí rosas. Bueno, ya, ¿no? ¡Arby! ¡Arby! Moriré aquí. ¡Corta, corta! Cada centímetro de mi perecedad. Cada centímetro. Salvo uno. Un centímetro algo pequeño y frágil. Y lo único que merece la pena conservar es en el mundo. Nunca debemos perderlo o entregarlo. Nunca debemos dejar que nos lo arrebaten. Espero seas quien seas que escapes de este lugar. Espero que el mundo cambie y que las cosas mejoren. Pero lo que espero por encima de todo es que entiendas lo que quiero decir cuando te digo que aunque no te conozca y aunque pueda que nunca llegue a verte a reírme contigo a llorar contigo besarte te amo. Te amo con todo mi corazón. Te amo. Ya está. Joder. Ya. A ver, les comento, ¿vale? Los dos lo han hecho muy bien. Y no es que no te haya interrumpido porque no lo estabas haciendo bien. Al contrario, era porque me gustaba. O sea que por mí es un 100% para los dos que sean bienvenidos al elenco. ¿Vale? Muchas gracias. ¡Guau! La verdad que a este lo has hecho muy bien. Me he... No sé, me he impresionado mucho, la verdad. Gracias. Es que después de tu ja quería impresionarte. Ya. Pues listo, un placer conocerlos, ya estamos en contacto. Un placer, Dirk. Igualmente, perdona, perdona. Adiós. Adiós. ¿Qué estabais haciendo? La madre que me parió. Somos actores modelos ahora. Sí. Porque Local me ha encajquetado aquí y me quedo trabajando. ¿Cómo? Que te ha encajquetado. Como si no le gustara, ¿sabes? Es que es acojorante, vamos. ¿Aquí Dirk? Sí. Sí, al fondo. ¿Habéis dicho que sí? Sí. Sí, ¿por qué? Buah, estáis locos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, me llamó, quedé con él, estuve 20 minutos leyendo una hoja tirando, ¿vale? Como si fuera yo un judío encerrado en la cárcel quejándome de los árabes. Después de eso le dije, venga, vale, me apunto a trabajar. Me pasó un folleto de siete páginas que me tenía que aprender para la próxima actuación. Una polla, ¿en serio? Ya no le volví a llamar. ¿Te pasó un folleto de siete páginas? Que te tenía que... Y me tuvo 20 minutos leyendo. 20. Hostia, a ver, a mí me ha pasado una página y hemos leído un rato. Imagínate, adiós, pongo por testigo que jamás volveré a tocar esos árabes. Bueno, así 20 minutos. Oye, se te da bien, se te da bien, ¿eh, Frank? Sí, 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 sí. Yo creo que deberías aceptarlo. No, 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 paso. Deberíamos... Mira, abuelo, 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 ¿sabes qué? Deberíamos venderle los Reddington como una... como si fuera una serie, ¿sabes? No, que no, que no, que no. Que sí, coño, abuelo, que podemos ganar un montón de dinero. Que no, que ya... Te ha pasado el guión. No me ha pasado el guión, no. Bueno, pues cuando te lo pase, te lo pides. ¡Sorpresa! Vale. ¿Y tú no actúas, Lexi? Yo, yo no. No, tú no, ¿no? No, porque me pongo nerviosa y me desconcentro. Ya, yo también me pongo medio nerviosa. ¿Lloras? Sí. ¿Lloras por qué? ¿Porque te desconcentras o por...? Sí, de la impotencia. Ah, Mira, mira mi camiseta. Estoy sensible. Sí, la verdad que tú eres súper sensible. Oye. Dime, centímetra. ¿Cómo ha ido la fiesta? Pues una mierda, la verdad. ¿Sí? Frank, lo único que quería era hacer fotos de culos. Su última foto de Instagram es literalmente conmigo mirando el culo a una tía, pero sin... La verdad es que no quería mirárselo, pero me ha pillado justamente... estoy viendo la foto como estás muy enfocado en mirar culos de tres tías. Una pelirro... No, tres pelirrojas. No estaba mirando expresamente ahí. En tanguita. Bueno, es que tú no te pones en tanguita para mí. Vale. Ya le contestaba a tu abuelo. Ah, perfecto. Sí. ¿El lunes? Lunes, perfecto. ¿Qué? El lunes, ¿quedamos? Como quieras. El lunes me voy con Sue, que me va a hacer de... ¿Con Sue? ¿Quién es Sue? Sue. Una chica de la fiesta. Ah, no la conozco. Que me va a hacer de... ¿Cómo se llama? De... Guía en outfits. Tiene un nombre y no me sale. ¿De guía qué? De guía en los outfits. De... Estilista. Eso es. Chispa. ¿Qué? Cuando uno dice chispa, el otro no puede hablar hasta que siga el nombre tres veces. Parecías un... Murloc de esos de... Bueno, de igual. Todo quejas, todo mal, todo tristeza en esta vida. Nada sale bien. Adiós, ¿eh? Ah, que quieres que te acompañe. Espera, que cierro. Perdona. Si quieres, vamos los dos a hacer lo de personal shopper el domingo. Lunes. El lunes, perdón. Vale, me voy. ¡No! Tienes que decir ¿qué haces? ¿Qué haces? Tienes que pagar la entrada. Sí, claro. Tienes que seguirme el juego. ¿No sabes jugar? Vale, yo te pago. Vale, besito. ¿Cómo es para cogerle de la cintura, chicos? ¿Cómo era ese, tíos? Viene gente. Emparta. Muy buenas. Perdona. Muy buenas. Esto me recuerda cuando era adolescente y me pillaba la gente cuando iba al portal con una piba. Cuánta experiencia. A ver, de acuerdo. No, tú no tienes experiencia, ¿no? No. ¿Qué parte de que eres el primero y el único no entiendes? Pero el primero de darse besos, no. Bueno, un piquito con el primo, pero nada, un piquito así de... Ya está. Un piquito con el primo. Otra vez el primo fue el de verdad o reto y ya está. Ah, vale. De hecho, ese... No, fue contigo, ¿no? Hostia, no me acuerdo. Pues no te lo creas. O sea, eres modelo, eres guapa, tal. Seguro que ha habido mazo de pibes que te han metido ficha. Pero no soy putilla. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que no me gusta que me... Sí, yo... Las tías dicen que sí a todos los tíos. ¿Dónde queda la exclusividad? Ya, bueno, pero da igual. Pues ya está. Pues a ti y a mí no. Obvio. Bueno. ¿Cuál es tu habitación? Esta. Ghostbusters. ¿Mañana qué color me pongo? ¿Un verde? ¿Me he visto verde? No. Amarillo. El amarillo me sienta bien. No, pero mañana es viernes. Mañana es viernes, Mañana no te veo y yo voy a estar en mis cosas, la verdad. Sí, ¿no? El sábado también y el domingo no lo sé. El domingo yo sí. Que si quieres hacer cosas con otras chicas no pasa nada, ¿sabes? Venga, vale. Te dejo el domingo libre si quieres y... Perfecta, pues déjame el domingo libre. Ala, ya está. Vale, pues es lo que quieres. No, no es lo que quiero, pero es lo que tú quieres, parece. Te dejo el domingo libre para que hables con tus... ¿Sí? ¿Con mis? Con tus fanses. Con mis fanses. Ajá. Sí, porque como acabo de llegar tengo muchos fans. Bueno, pero los tendrás cuando seamos famosos por ser modelos. No sé que se te va a durar nada. Es que soy modelo. Ya, pero vas a trabajar de modelo. Hacía mucho tiempo que no trabajabas de modelo. Sí, la verdad que sí. ¿Has visto? Sí. Los del DM. A lo mejor ¿sabes quién viene? ¿Quién? Byron. No, 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 no. Si viene no me lo digas porque vas a empezar. Ay, has saludado a Byron, has mirado a Byron, has respirado el mismo aire que Byron. No, me pones los cuernos. Aste, no soy celoso. Escúchame, puede que no sea celoso pero eres un poco, ¿cómo te puedo decir? Sin ofenderte. Te comes la cabeza mucho por cosas que no son ni van a ser. Bueno, puede ser. Bueno, pues nada, tú estabas cansado, te querías ir a dormir, yo no te quiero robar más tiempo porque claro, si yo te robo tiempo no se trata de, ¿sabes? ¿qué quiero decir? Sí, me voy a ir a dormir ya, en verdad, tengo sueño, es bastante tarde para mí. Buenas noches, que vaya muy bien, que disfrutes mucho. Buenas noches, un besito. Querida. Buenas noches, querido. Buenas noches, ¡Muah!